Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles un artefacto que nos va a servir muchísimo para mejorar nuestros reflejos, mejorar nuestra guardia y cuando no tengamos con quien entrenar o simplemente nos apetezca hacer algún ejercicio ligerito para mejorar precisamente nuestros reflejos, nuestra guardia, nuestro juego de cintura, podamos hacerlo en casa sin ningún problema y lo mejor es que tampoco vamos a necesitar espacio ni hacer un grandísimo gasto, de hecho estoy seguro de que lo pueden hacer en este mismo momento con varias cosas que tengan en su casa. Por un momento pensé utilizar una pelota para enseñarles este ejercicio ya que regularmente se hace con pelotas de esponja, las cuales en México no cuestan más de 15 pesos pero la idea es que lo hagan pues literalmente con cualquier cosa que tengan en su casa puede ser una botella con agua adentro, puede ser absolutamente cualquier cosa. En este caso voy a utilizar este bote, ya lo tengo instalado por cierto para hacer este video más dinámico, ya sea que ustedes lo cuelguen en el techo haciendo un agujero, poniendo un taquete y bueno pues atornillando un gancho para fijarlo al techo o sea que lo hagan como yo lo he hecho que es poner en una pared un gancho, en otra pared otro, crucé una cuerda por arriba y esto que ven aquí es una agujeta, lo que estoy utilizando en este momento es este bote como ven tiene acerrín porque Moana y Lira comen ratones y bueno pues los ratoncitos me los entregan en este bote entonces por eso tiene un poco de acerrín, adicionalmente para hacer que pese un poco más le metí un par de rollos de cinta, como ven es algo absolutamente casero a esto es a lo que me refería, ustedes simplemente utilicen su imaginación y bueno pues cuelguen lo que sea el objetivo de este video no es como hacer esto, como ven ya es muy muy fácil el objetivo de este video es mostrarles los siguientes ejercicios que si bien no llevan una velocidad tremenda como la de un golpe cualquiera si nos sirve perfectamente como ya les mencioné para mejorar el juego de cintura mejorar nuestros reflejos y básicamente mejorar nuestra guardia lo que vamos a hacer es lo siguiente en primer lugar lo vamos a colgar de nuestra cara hacia abajo de preferencia que alcance a tocar nuestra barbilla ya que si lo ponemos muy alto casi no vamos a hacer ningún juego de cintura entonces si procuren que esté a la altura de su barbilla o todavía un poquito más abajo no pasa nada pero que no esté muy arriba si me pongo en guardia esto queda absolutamente a la altura de mi cara y al balancearse apenas si alcanza a tocar mi pómulo si lo pongo más alto al balancearse ni siquiera me va a tocar y es mínimo el movimiento que voy a tener que hacer ahora no nos vamos a mover por todos lados ni nada de esto este ejercicio es muy 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 tranquilo consiste únicamente en ponernos en guardia y el primer ejercicio que vamos a hacer es este lo vamos a lanzar hacia adelante obvio si no me quito esto me va a golpear la cara obvio que se va a desplazar a una velocidad muy muy lenta el punto no es que vaya rápido el punto es que cuando esté lo más cerca posible de nuestra cara nosotros nos quitemos hacia alguno de los dos lados de momento lo vamos a hacer de manera totalmente mecánica es decir no lo vamos a hacer de manera espontánea que pum me quito para acá y para acá no vamos a empezar a hacerlo de manera mecánica lo balanceo me quito a un lado me quito al otro ok las manos siempre en guardia y procurando que cuando esté muy cerca de nuestra cara nos quitemos es así de sencillo este ejercicio como ven este movimiento nos sirve para esquivar los golpes que vienen rectos hacia nuestra cara viene el golpe yo simplemente con la guardia puesta me voy a mover de lado ok este digamos que es el ejercicio más básico que podemos hacer uno me quito pum regresa me quito regresa me quito regresa me quito es solamente hacer esto movernos de lado a lado obviamente no se ve bien impresionante ni nada de esto pero no se trata de lucirnos o cualquier cosa se trata de acostumbrar a nuestra mente a que cuando viene un golpe o algo directo hacia nuestra cabeza evitemos hacer lo que muchas personas podría decir lo que cualquier persona hace por instinto hace por reflejo natural lo cual es que cuando les hacen así en la cara o cualquier movimiento en contra de su cara y no tienen ningún entrenamiento cierran los ojos o hacen la cara hacia atrás cerrar los ojos sabemos que no sirve absolutamente para nada sin embargo es un reflejo natural y hacer la cara hacia atrás hacer esto en muchas de las ocasiones no sirve porque al momento de hacer nuestra cara hacia atrás exponemos nuestro maxilar inferior vamos a empezar por suplir eso yo simplemente lo lanzo cuando está cerca de mi cara me quito hacia un lado y me quito hacia el otro también vamos a procurar verlo no voltear nuestra cara hacia otro lado lo veo me quito y con mi mirada lo sigo simplemente me quito hacia un lado hacia el otro hacia uno hacia el otro lado en ningún momento voy a cerrar los ojos otro ejercicio el cual consiste en hacer este jalón hacia atrás es prácticamente igual solo que en vez de quitarnos hacia los lados lo que vamos a hacer es con la guardia mover toda nuestra cintura hacia atrás cada que esté lo más cerca posible de nuestra cara nos vamos a mover hacia atrás balanceo uno dos tres cuatro lo suficiente como para que no me alcance y en ningún momento voy a quitar la guardia ok chequen lo cerca que está de mi cara pum viene ok vamos a darle más impulso uno dos tres cuatro cinco es solamente esto como ven es súper súper fácil ejercicio uno hacia los lados hacia el lado hacia el otro lado ejercicio dos hacia atrás hacia atrás hacia atrás tercer ejercicio vamos a hacer que se balancee de lado a lado ok simplemente hago esto paso por abajo aquí sí sin quitarle la vista de encima pero no solamente nos vamos a agachar no es solamente agacharnos así cada que venga hacia acá nosotros vamos a hacer una u hacia este lado y cuando venga hacia este lado vamos a hacer una u hacia el otro lado vamos a hacerlo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis también vamos a procurar levantarnos completamente no hacerle así y luego así no porque aquí ni siquiera me toca me levanto me golpea ok entonces aquí uno dos me levanto por completo uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos como ven no es un ejercicio difícil no es un ejercicio en el que necesitemos mucho espacio tampoco necesitamos absolutamente nada de dinero con cualquier cosa que tengan en casa lo pueden hacer y como les menciono el hacer esto pues nos trae muchos beneficios si están en casa si no tienen con quien entrenar o si simplemente quieren mejorar sus reflejos aunque ya sepan box aunque ya sepan cualquier cosa pueden hacerlo y les va a ayudar pero recuerden que esto ayuda a mejorar no es que lo hago y ya soy mucho mejor no esto no funciona así ayuda a mejorar los reflejos el juego de cintura a mejorar nuestra guardia en general pero no nos ayuda al cien por ciento debido a la velocidad a la que se mueve como ya les mencioné un golpe con las manos es mucho más rápido por ejemplo aquí lo hago lento y no se compara a la velocidad que alcanza esto realmente no alcanza mucha velocidad pero si ustedes quieren mejorar su tiempo de reacción pueden esperarse a que estén lo más cerca de su cara posible para hacer el movimiento obviamente si viene ahí y yo me quito aquí como vemos está muy lejos no va a servirnos igual que si ya está cerca de mi cara pum me quito pum cuando está a punto de tocar mi nariz de esta forma nos puede ayudar más igualmente con el segundo ejercicio aquí está a punto de tocar me quito está a punto me quito hacia los lados exactamente lo mismo cuando está a punto de tocar mi cabeza es cuando voy a bajar por ejemplo aquí estoy lejos muy muy lejos aquí pues casi no necesito tiempo para reaccionar pero aquí que ya está muy cerca de mi cabeza si necesito reaccionar más rápido como ven es un ejercicio bastante pero bastante sencillo de hacer bastante fácil de aprender no necesitamos tener la gran experiencia ni el gran espacio ni el suficiente dinero para practicarlo espero en verdad que lo utilicen ya verán que con el tiempo irá mejorando mucho su guardia su velocidad de reacción aprenderán a no cerrar los ojos y les traerá algunos beneficios más en la descripción todas mis redes sociales enlace a mi segundo canal enlace a mi tercer canal de videojuegos y nunca olviden que en ocasiones lo sencillo suele ser más útil que lo complejo nos vemos en otro video hasta la próxima bye no cerrar no cerrar no cerrar no cerrar no cerrar